... Raúl, hemos visto a Emilio descargar antes con el camión. ¿Cuánta basura cabe ahí? En cada camión en torno a 8.000 kilos de basura. ¿Cuánto tiempo está la basura aquí? ¿Cuánto tiempo permanece? Cada día se va quitando. La verdad que no huele tan mal como pudiera parecer. Bueno, todo porque estás acostumbrado. La gente sabe separar bien la basura aquí de origen, que todavía no nos hemos metido a ver... La gente se está concienciando, pero del todo no. Porque lo que no se dan cuenta es que el vidrio que depositan en la bolsa normal de basura... ...no la conseguimos recuperar en la planta. ...entonces eso va al vertedero y es contaminación. ¿Lo que estamos viendo aquí es orgánico? Es orgánico, es el contenedor de basura normal. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando tú aquí, Raúl? Desde el 2005. Damos servicios sobre a 350.000 personas. ¿El primer día que trabajaste aquí? Muy bonito. Por deformación profesional te gustaba. Se ven posibilidades de hacer más, de investigar... Buenos días. Aquí están en el triaje de voluminosos. Se supone que esto viene de lo que acabamos de ver, que es el orgánico, pero yo estoy viendo aquí latas... Claro, claro, eso es porque no han reciclado a las personas, en origen. Latas de pintura, esos hierros que no sé lo que son... Todo esto se podría reciclar si lo depositaran en el contenedor adecuado y darle otro uso... Estoy viendo el corcho, el corcho de un día. El corcho es el vertedero. Todo lo que tú estás viendo aquí que no conseguimos reciclar, va vertedero. Me parece desalentador porque, no sé, a lo mejor es que estoy viendo mucho en base y muchas cosas. Porque también hay mucha parte, hay una gran parte también que la gente recicla. ¿Qué es esto? Una tienda de campaña, parece. ¿Cómo se llama usted? Rafael. Rafael. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Siete años. Cuando yo estoy aquí en la cinta de viaje, pues igual que barriendo o me cambian a camino de selectiva. Aquí puedes reciclar el cartón y quitar los objetos grandes, seres y eso que viene para que las máquinas no se atasten y... Huele regular. Sí, de oler huele... huele. ¿Usted cree que la gente sabe lo que pasa con la basura cuando tira algo a la basura? La mitad de las personas no lo sabe. ¿Trabaja con mascarilla? Sí, pero muchas veces me la tengo que quitar porque se me empañan las gafas, entonces ya es cuando hacemos todo. ¿Le gusta su trabajo? Me gustaría otro trabajo que fuese más limpio, más alceado que este, pero... ¿Cómo está el tema? Esta es la otra admisión de la planta, el contenedor amarillo. Los envases que ha reciclado la gente bien, si te das cuenta, ya sí tiene toda una misma tipología. Y al entrar ya en un circuito automático, se consigue separar los distintos tipos de envases, como polietileno de alta densidad, de baja densidad, y eso ya lo hacen unas máquinas automáticamente. ¿Ese tipo de envases qué sería? Polietileno de alta densidad. ¿Las bolsas van por otro lado? Aquí van también lo que son las latas de aluminio, que también los separa otra máquina de manera distinta, las latas de aceitunas, todas esas cosas. Todo esto que tú estás viendo aquí viene bien reciclado por parte del ciudadano. Y se lo mandamos a los recicladores para que vuelvan a meterlo otra vez en la cadena de consumo de las personas. El plástico no es lo mismo que el envase, yo creo que hay gente que sí que tiene un poco de conflicto con esto. Efectivamente, se lian un poco. ¿Cuántos kilos de envase puede haber aquí ahora mismo, Raúl? 15.000 kilos aproximadamente. En las ciudades se recicla más. En los municipios grandes se recicla más que en los municipios que tenemos. Hemos dejado el montón de envases abajo, nos hemos subido hasta esta máquina. Y ahora entra en este circuito, lo primero que hace es separar plástico de no plástico. Entonces le manda un impulso de aire y va separando en dos fracciones. Lo que vuela es el plástico, no que pesa menos. Aquí se ve claramente un poco lo que estaba haciendo también la máquina, ¿no? Que acabamos de ver. Vemos el montón de latas, el montón de lo que es envase de plástico en sí. Noelia, quítate la mascarilla que no te oigo. ¿Cuántos años tienes? 33. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Unos 10 o 12 años. Qué barbaridad, ¿no? ¿Ese fue casi tu primer empleo o cómo? ¿Sí? A ver. ¿Qué es lo que haces aquí? Aquí seleccionamos los distintos tipos de plástico. Las bolsas las echamos aquí, tiene celada el cartón y los botes al frente. La gente que tira la basura de cualquier forma, que no está pendiente un poco de los contenedores, los colores y demás, ¿tú qué le dirías? Que intenten de echar cada cosa en su contenedor. Que no nos encontremos aquí ahí, a lo mejor lo que nos vale para esto. Ahora vamos a cambiar la cuba. ¿Eso qué significa? Que yo no me entero. Porque esto tiene dos cubas. Cuando una se va cambiando, está llenando la otra. Y esta es la que va ya para el vertedero. Está todo reciclado. ¿Orgánico o envaseo? Esto es orgánico. Orgánico. Juan, ¿cuántas horas estás tú aquí? Ocho. ¿De dónde sale tanto pájaro, por Dios? Van emigrando, vienen y se van, vienen y se van. Lo mismo las gaviotas que las cigüeñas. Está todo lleno, todo el vertedero lleno. Y estas son las balas recicladas, cada una en su compartimento. Botes. Esto ya se lleva a las empresas, ¿no? Que luego se dedican a reciclarlas. A reciclarlas otra vez. Esas son de harta, lo que más productos químicos traen. Son de lejía, productos de casa, en fin. Juan, ¿tú por tu experiencia qué es lo que te llega aquí más? ¿Hay más latas, más...? Lo que más sale es eso. Que son botellas de Coca-Cola, de Fanta, todo lo que es plástico que no tiene nada tóxico. Tú reciclas, ¿no? Sí. Como pano. Antes no reciclaba, la verdad. Aquí el olor es fuerte, ¿eh? Sí, sí, porque esto lo que produce es metano. El olor... En la planta no. No huele, pero aquí la verdad que es el único olor fuerte que... Claro, porque ya... Eso es, ya lo orgánico va a un lado, los plásticos a otro y ya lo que huele es el orgánico. Esto es un secadero que se le va dando vuelta con una máquina, para irla secando. Y al mes, o a los 40 días, aquella es otra planta, que es la última que se... Que es donde va todo lo picado. Y de allí sale el abono para la tierra. Hemos salido fuera de la planta, estamos viendo los pájaros todo el rato y esto es lo que estamos en el contenedor verde. Este es el de vidrio, que se deposita aquí, se carga un camión y va un reciclador autorizado. Y después este es el cartón, el contenedor azul. Estos contenedores se compactan y se los lleva el reciclador. ¿Qué es lo que reciclamos más? ¿Envase, vidrio o cartón? ¿Envase? ¿Más que cristal, por ejemplo? Yo creo que sí. Aunque de vidrio también hay mucho de cerveza. ¿Quién recicla más, la gente joven o la gente mayor? Yo creo que la gente joven. Siempre se ha creído que enseñándole a un niño el reciclaje, cuando llega a la casa y el padre no recicle, el niño le obliga al padre a reciclar. ¿Eso pasa? Sí. Manolo, nos estás llevando a...? Al vertedero de apoyo de la planta de reciclador. ¿Cuántas hectáreas tiene esto? Unas cien hectáreas. Donde estamos llegando es la parte de orgánico. ¿Es jefe de planta? Pues sí. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Pues 11 años. ¡Qué barbaridad! Aquí huele. ¿Estamos...? Encima del vertedero. Encima del vertedero. De basura. Aquí abajo hay basura. Se hace un metro y medio, después se le pone una capa de tierra y otro metro y medio, una capita de tierra, metro y medio, capa de tierra. Así hasta... de profundidad puede haber 25 metros. Un vertedero como este ahora mismo suele tener de vida entre 3 años o 4 años aproximadamente. ¿Luego hay que buscar otras zonas? No, se va haciendo otro vertedero. Hay programas de una serie de vasos de vertederos. Esas montañas que vemos ahí, eso es basura. Eso es basura. Cuéntame esta balsa que tiene así un color extraño... Negruzco. No sé si llamarlo agua, ¿no? No, no, agua no. Esto se llama alisiviado. Es como el caldillo que se forma en la basura negro algunas veces. En el vertedero, en el vaso de vertido, desde el fondo hay unas bombas que impulsan ese líquido para que no se colmate de líquido el vertedero. Y se envía esta balsa. ¿Esto puede ser...? 30.000 litros... Uf, puede. ¿De muchos meses? Años. Años. Con unos ventiladores traemos el gas que se va generando dentro del vertedero. Y ahí es donde se produce como un motor de un coche la combustión que mueve un alternador y genera electricidad. ¿Podría dar luz o podría dar electricidad a cuántas personas? Sobre 500 personas. A unas 500 personas. A unas 1,4 megavatios. ¿Y a cuánto se vende la electricidad que genera el metano? Ahora mismo está a 8 céntimos, más o menos. ¿Más barato que la luz eléctrica? No, no, lo vendemos más caro que la... ¿Ah, sí?